Música ¿Qué tal amigos? Voy a ver aquí con otro video review Y esta vez les traigo nada más y nada menos Que a Tomahawk De la línea Hunt for the Decepticons Aquí podemos ver que Tomahawk Es un helicóptero estilo Apache Muy muy bueno Digo es clase deluxe Pero aún así no dejen que eso los engañe La propulsión Esta es manual A diferencia de Blackout Y de Blaze Master Y ¿Cómo se llama? E-Back Es manual Y no gira mucho de hecho Pero aquí vemos que Por lo menos su esquema de colores Me agrada bastante Es muy bueno Hacemos los Autobot Ahí está Bastante bien Misiles que disparan Lo único que no me agrada De estos misiles De esta línea Hunt for the Decepticons Es que los misiles están Los están haciendo muy protuberantes Si se fijan aquí Salen Y es muy antiestético eso Pero ahorita vamos a ver La funcionalidad de estos cañoncitos Es muy muy buena Podemos quitarlos de aquí O dispararlos Si nosotros queremos Ok Y si se fijan O sea Tiene muchas armas O sea Tiene estos misiles Enfoca Enfoca Ahí está Y aparte tiene Estas Estas son metralletitas Gatling Entonces Muy muy bueno Para transformarlo Lo que vamos a hacer Es que vamos a Rotar El ensamblaje De las hélices De modo que lo pongamos En una posición Que no nos estorbe Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a elevar Este ensamblaje De los alerones Y vamos a separar Toda la parte de atrás Ahí está Y ahora Si se fijan Aquí Tiene unos pequeños conectores Que vamos a Bajar Y entonces Vamos A ver Permítanme Voy a subir un poco La toma Ahí está Y entonces Todo este ensamblaje Lo vamos a hacer Hacia atrás Y vamos a doblar Las piernas Ahora las piernas Las vamos a bajar De esta forma Y entonces Vamos a doblar Nuevamente Estos hacia enfrente Para formar Su pie Completamente Del otro lado Lo repito Ahí está Ok Muy bien Ya tenemos El helicóptero Ok Entonces Ahora si Vamos a separar Acá atrás La parte De los alerones Les digo Que no estorben Estos Y vamos a rotar Estos Hacia enfrente Ok Y hacia enfrente De esta forma Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar La cabina Y la vamos a abrir Vamos a sacar La cabeza Del modo robot Meter el tren De aterrizaje De esta forma Y ya nomás Quitamos Estas Estúpidas Hélices Que no nos estorben Y ahora La parte De enfrente De Estas De la cola La hacemos Cada uno Hacia atrás Y movemos Las manos Independientemente Y nada más Elevamos Esto Y ahí Está Damas Y caballeros Tomahawk Que Significa Hacha En Ujujujuy Se quepa enfrente Tomahawk Que es El nombre De un hacha De los nativos Americanos Ahí está Jujujuy Como se mueve Por la cartulina Ahora Si ustedes recuerdan Les comentaba Cerca de la funcionalidad De las armas Que Tiene Un pequeño Unos clips Las armas Las podemos Hacer que Hagan clip Aquí arriba En las Gatlings O También Podemos Ponerlas Con el Postecito Que Se nos Han Se nos Han Provisto Podemos Ponerla Ahí Y Disparar El misil Por Accidente Ah Jajaja A ver Esperen Ah Es que Estaba Mal Mal Ensamblado Jojojo Ahí está Si claro Yo decía Por qué Por qué Está Mal La estabilidad De Tomahawk Ahora Y Las armas También Como son De clips Las podemos Poner En ciertos En ciertos Lados Fíjense Que Ahorita Me estoy Dando Cuenta De que Tomahawk Conjunto Con algunos Otros De la Línea Hunt For De Decepticons Tiene Los Ball Joints Aquí De las Piernas Un Poquito Débiles Entonces Si se Fijan Por eso Está Haciendo Eso Entonces También Otra Arma Que Tiene Es que Nosotros Podemos Rotar Este Enfrente Y Hacerlo Como Una Especie De Hacha Muy Bueno Muy Bueno Tomahawk Una Figura Si Ustedes Pueden Vivir Con Esos Ball Joints Tan Débiles Si Se Fijan No Le Ayuda Mucho La Estabilidad Si Ustedes Pueden Vivir Digo La Estética De La Figura Es Muy Buena A Mi Me Agrada Bastante Sin Embargo Ese Problema De La Inestabilidad Tan Solo Vean La Cara Muy Bonito Ese Problema De La Inestabilidad No No Le Ayuda Mucho A La Este En General Hacer Una Excelente Figura Que Podría Ser Ahí Está Amigos Amigas Tomahawk De Hunt For The Deceptic Tiene Sus Fallas Pero Que Aún Así Es Muy Muy Buena Amigos Amigas Soy Obelir Este Tomahawk Y Nos Despedimos